Por crisis, PECODE sigue en la Asamblea General Permanente. Caótico modelo de salud para maestros fue capricho de Pet Luna. Tras explicaciones de gobierno y fidu previsora, el senador de cambio radical advierte en diálogo con el nuevo siglo que nunca hubo plan de choque ni tampoco se previó la complejidad del proceso. La crisis en el nuevo modelo de salud para los maestros generó un intenso debate en el Senado de la República. Luego del escándalo que se vio envuelto el Ministro de Salud, con unos audios en los cuales advierte que se debe implementar el modelo como sea, sin tener en cuenta las condiciones para hacerlo. Posteriormente, una nueva controversia se generó cuando en medio de un debate de control y ante las quejas de los maestros por el mal servicio, el Ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, culpó a Mauricio Marín, saliente presidente de las fidu previsoras por las fallas en la implementación del modelo. Ante este panorama, el nuevo siglo conversó con el senador David Luna, citante al debate de control político en la Comisión Primera del Senado sobre el POMAC, y quien calificó este sistema como un capricho del presidente Petro. Claramente el gobierno intentó evadir responsabilidades. Yo escuché a la ministra de Educación, al ministro de Salud, al presidente de la fidu previsora y hasta a los representantes de PECODE, y lo que me quedó claro es que la causante de toda esta crisis en el nuevo modelo de atención en salud de los maestros es la improvisación del gobierno. Todo por el afán de cumplir el capricho del presidente de implementar su reforma a la salud a las manos. Para el senador del partido Cambio Radical, a pocos días de cumplirse la primera vez del modelo, aún no hay dolientes por la falta de que presenta el sistema. Nadie quiere asumir responsabilidades, solo se quieren seguir tirando la pelota los unos a los otros. Eso sí, en lo que sí se pusieron de acuerdo fue en culpar al presidente de la fidu previsora por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, mi pregunta es, ¿no fue el presidente el que lo nombró en este cargo? ¿Y no es el mismo presidente el que tiene la potestad de sacarlo por no cumplir con sus funciones? ¿Por qué no lo ha hecho? Una de las principales preocupaciones, según expresó el senador Luna, es que este modelo es el piloto en un sistema general de salud para el país. El nuevo modelo de atención en salud para los maestros fue una pequeña muestra de lo que será la reforma a la salud. Pero vale la pena preguntar si el gobierno no pudo garantizar una atención efectiva a un poco más de 800.000 maestros. ¿Creen que podrá hacerlo con todos los colombianos? Yo no lo creo. Por eso, si vuelven a erradicar la reforma a la salud con mensaje de urgencia como han amenazado en hacerlo, pues la volveré a votar de manera negativa y volveré a ponerme de manera vehementa, con respeto, argumentos y evidencia. Con la salud y la vida de los colombianos no se juega. De debate de control a moción de censura. Al respecto, el senador Luna le dijo a este diario que la improvisación del gobierno es un tema tan delicado que puede generar el debate. Pero le preocupa que tras el escándalo el gobierno busque mantener al funcionario. Ya vimos como el gobierno utilizó los recursos de los colombianos, de los niños de la Guajira para comprar conciencias y aprobar sus reformas. No me temo que les tiemble la mano para hacer lo mismo con el fin de mantener a sus funcionarios en sus cargos, por más ineficientes que sean. Lamentablemente, en las mociones de censura que hemos adelantado han ganado los cálculos políticos y la compra de conciencias. En ese mismo sentido, el senador agregó que las víctimas, en este caso, es decir, los profesores, podrían terminar demandando al estado por los perjuicios. Si lo consideran pertinente, seguramente lo harán. No soy quien para decir si lo hacen o no, pero ojalá no tengamos que llegar hasta esas instancias. Y de una vez por todas, el gobierno solucione la crisis de atención en salud por la que atraviesan los maestros. Pero como ya lo dije antes, todo esto es producto de la improvisación en su afán por cumplir un capricho del presidente Petro. Finalmente, Loura advierta que el país está en serios riesgos en materia de salud. Sí, el nuevo sistema de los maestros va a ser el que se implementará a nivel nacional. Si así funcionan un 94% del nuevo sistema de salud, no me quiero imaginar cómo será al 100%. Hay crisis. Los maestros están penando para poder continuar con sus tratamientos. No están recibiendo sus medicamentos de manera efectiva y están realizando protestas para que les solucionen. Claramente, el nuevo modelo no está funcionando y el gobierno debe solucionar. Las tres alertas de PECODE. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE se declara una asamblea general permanente desde el pasado 29 de mayo, a la espera de obtener soluciones por parte del gobierno a las quejas de los maestros. En ese sentido, Domingo Ayala, presidente del sindicato, le dijo al nuevo siglo. La Asamblea General de la Junta Nacional de PECODE está integrada por los sindicatos filiares de cada región del país. La Dirección General de Bogotá y el FOMAC, junto con la FIU Previsora, se instaló de manera permanente por la crisis que estamos viviendo con los maestros, quienes estamos a la espera de la respuesta del gobierno al cumplimiento de lo que nosotros estamos solicitando, porque los docentes que tienen enfermedades de alta complejidad presentan dificultades con la entrega de medicamentos. Asimismo, Ayala agregó. No hay una situación de continuidad en los tratamientos médicos para los profesores por parte de atención. Otra de nuestras exigencias es sobre la construcción de la estructura del sistema que debe hacerse desde cero en cada departamento, en las regiones, en los municipios, porque tal y como está la arquitectura del nuevo modelo, no es más que el ajuste del servicio que se venía a garantizar. Por otra parte, el presidente FECODE señala que tras las reuniones con el presidente Petro y los ministros de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, aún falta asuntos por concluir. Continuamos exigiendo que el operador en salud contratado por la previsora, cumpla el acuerdo que tiene desde 1989 como son los servicios médicos y la articulación de la seguridad en salud del trabajo. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno y a la FIU previsora es que se resuelvan las problemáticas. Sobre el mismo particular, Ayala manifestó que tras unas reuniones entre el consejo directivo, el POMAC y el presidente Petro, también nos hemos reunido con la ministra de Educación, Aurora Vergara, que es quien está al frente del proceso en relación con su implementación, así como también con la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y contamos con la asesoría técnica del ministro de Salud, Alfonso Jaramillo. A través de ellos, lo que buscamos es que la FIU previsora responda como operador nacional, con el cubrimiento del servicio de salud para todos los maestros del país. Igualmente, el dirigente gremial sostuvo que, le estamos solicitando al gobierno que cumpla al 100% los acuerdos y no parcialmente como lo hemos visto en los últimos días. El objetivo de la movilización es para presionar para que se resuelvan los inconvenientes. La Asamblea General la mantendremos por 10 días y posteriormente programaremos otras actividades según las soluciones que nos dé el gobierno. Finalmente, Ayala agregó, aquí la salud es un problema de vida. Esperamos que durante el transcurso del tiempo se resuelva el problema de los medicamentos, el problema de ampliar las redes de prestadores de IPS públicas, privadas o místicas, y desde la parte organizativa de tener una sede de POMAC en cada departamento, en los municipios a nivel regional, porque se trata de que la estructura organizativa pueda responder a las expectativas y logremos resolver la situación. de las clases de IPS públicas. Por lo tanto, Orbán le contiene la situación de las cuentas del crimen. La situación de las escuelas.